Continuamos con la nota del Deportivo Infantil, estamos en las playas de Necochea, estamos con un grupo de jóvenes de la Escuela del Surf de Juan de Neno, le vamos a dar la bienvenida, chicos, cuéntenos un poquito el evento que estamos viviendo hoy, pero también sé que ustedes fueron preseleccionados para participar del selectivo nacional que van a estar representando a Necochea Quequén. Así que primero cuéntenos del evento de hoy y después hablamos de la preselección. Bienvenida. Estamos en el cuarto torneo, que ya no es selectivo, pero fueron los tres selectivos locales y ahora estamos clasificados para el torneo selectivo nacional y son categorías de M18, M16 y M14. Estoy representando la categoría M16 junto con Julián Falzones, que en este momento está en el agua. Supongo que la estamos pasando re bien, hay olas chiquitas así, pero para divertirse y pasar el día, un domingo divertido. La estamos pasando bien y vinieron chicos de Mar del Plata con buen nivel y hay buenas olas. Yo soy categoría M14, voy a participar de la preselección representando a M14 de Necochea Quequén. Hoy es un domingo divertido, ya que vinieron gente de Mar del Plata con buen nivel y coso. Y es una buena experiencia. Bien. A pesar de que esto sea algo libre, ¿sirve la experiencia, lo que están aprendiendo hoy, un poquito practicando para lo que se viene ahora, para la preselección nacional? Sí, porque hay muchos chicos de Mar del Plata y de otros lugares y está bueno medirse con ellos porque te vas dando cuenta de qué personas te vas encontrando, ¿no? Que no es solamente de acá. Bueno, bárbaro, chicos, le agradezco por este tiempo. ¿Algún saludo que quieran dejar? ¿Algún mensaje del tiempo de ustedes? ¿Sí? Éxitos. Un saludo a Juan Mileno y a la escuela. Un saludo a mi familia, a Juan y a la escuela que nos apoyan. Un saludo a mi familia y a la escuelita y nada más. Un saludo a Juan, a la escuelita y a mi familia. Un saludo a Juan, a Juan Cruz, a la escuelita y a mi familia. Un saludo a mi papá, a Juan y a la escuelita. Gracias por todo.